Música 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 Quiero que me las devuelvas porque mañana ya te voy. Por confiado te entregué la llave de mi corazón, Quiero que me las devuelvas porque mañana ya te voy. Al fin de yo se acabará, al fin de todo te pondrá, Toda la huella de lo que eres por retirar ya se acabará. Al fin de todo se acabará, al fin de todo te pondrá, Toda la huella de lo que eres por retirar ya se acabará. Por confiado te entregué la llave de mi corazón, Quiero que me las devuelvas porque mañana ya te voy. Por confiado te entregué la llave de mi corazón, Quiero que me las devuelvas porque mañana ya te voy. Al fin de todo se acabará, al fin de todo te pondrá, Toda la huella de lo que eres por retirar ya se acabará. Al fin de todo se acabará, al fin de todo te pondrá, Toda la huella de lo que eres por retirar ya se acabará. Al fin de todo se acabará, King, lo que siento es cual videra, que a ti no es un lugar, el vino en el vino, ya no debía llegar, lo que siento es cual videra, que a ti no es un lugar, el vino en el vino, ya no debía llegar, lo que siento es cual videra, que a ti no es un lugar, el vino en el vino, ya no debía llegar, lo que siento es cual videra, que a ti no es un lugar, el vino en el vino, ya no debía llegar, lo que siento es cual videra, que a ti no es un lugar, el vino en el vino, ya no debía llegar, lo que siento es cual videra, que a ti no es un lugar, el vino en el vino, ya no debía llegar, que a ti no es un lugar, el vino en el vino, ya no debía llegar, que a ti no es un lugar, el vino en el vino, ya no debía llegar, piedrita, piedrita, piedra del río, no sirve para el simbieto, así son las lompecitas, lucien en el palma trinco, así son las lompecitas, así son las lompecitas, las lompecitas, increíbles en el vino, ya son las lompecitas, KiCon, Mañana cuando me vayas, no vayas a estar llorando Mañana cuando me vayas, no vayas a estar llorando Me sufrirás, no vayas a estar llorando Me sufrirás, no vayas a estar llorando ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Lampa! ¡Sigue! ¡Bravo! ¡Arriba, Chupetín! ¡Arriba, Lampa! ¡Vamos, Arita! ¡Arriba, Lampa! ¡Arriba, Lampa! ¡Arriba! ¡Vamos a ver un espal de chiquitines! ¡Sí, señor!